La 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 Ve más allá de lo que puedes imaginar Despierta tu curiosidad, tu mente, tu ingenio Encuentra tu inspiración en canciones, en libros, en tases o en la motox La 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 ¿Qué estás loco? Esta vida es para soñar ¿Cree que el reto es alto? Mientras más alto estés más lejos puedes volar La 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 La, 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 la Ve más allá de lo que puedes imaginar Despierta Tu curiosidad, tu mente, tu ingenio Encuentra Tu inspiración en canciones, en libros, en plases O en la motoc A un nuevo Lama Talks Este día, pues, como se los habíamos anunciado Y se los habíamos prometido desde el programa pasado Y vamos a hablar sobre edición de videos Siempre con nuestro invitado especial de la vez pasada Mauricio Brandi Y como sabemos, Mauricio trabaja también con nosotros en Anderstep Así que, Jeffrey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima aquí? ¿Cómo te sentís el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos Gracias por estar con nosotros Gracias por siempre acompañarnos En este proyecto llamado Lama Talks En el que nosotros hablamos de temas de interés para todos Contenido de valor que le puede interesar a todos ustedes Este es nuestro... Me van a corregir por ahí porque nunca, no, no puedo llevar la cuenta Creo que es el quinto o el sexto Lama Talks No coloco el corto antes Pero ya llevamos varios programas Así que gracias a todos los que nos miran Estamos en vivo en Facebook Ahorita está lloviendo Aquí en Tegucía, por lo menos donde estoy yo Así que gracias nuevamente a todos por estar con nosotros Y sí, Nelly, vamos a hablar Como ya se los habíamos anticipado De edición de video Y tenemos invitado a alguien que ustedes ya conocen Si no vieron nuestro programa de la semana pasada Él es Mauricio Mauricio Blandín Mauricio Blandín Trabaja en AndesDev Es un compañero nuestro Así que es una cara conocida Así que Que nos hable Mauricio un poquito sobre él Y sobre lo que vamos a hablar un poquito de Así como de manera bien general De edición de videos Mauricio, ¿cómo estás? Hola chavos, mucho gusto Y hola a todos Espero que se encuentren muy bien Que estén disfrutando esta Bueno, que sí, está lloviendo ahí por su casa Porque aquí todavía no llueve Solo son truenos Entonces solo es el sonidito Pero esperemos que llueva por acá Muy contento Les cuento Que sí, Evo Esta es como mi área principal Por así decirlo Y creo que es un área que me ha encantado Porque he estado Desde que me metí a esta área como tal Yo creo que fue como Como Sinceramente en lo que tenía que estar Siempre dije como que tengo que estar en algo Que en realidad me guste Y yo siempre buscando Y escalando Y llegué a esto Y me encantó Entonces la edición de video Fundamental Lo que vamos a hablar De forma general Les vamos a ir Les vamos a ir Dando algunos puntos De los que vamos a hablar hoy Y principalmente es ¿Qué es la edición de video? Para que ustedes conozcan Más que todo La importancia De la edición de video ¿Verdad? Yo creo que esto es Es súper importante Que lo tomemos en cuenta Independientemente Si tú eres un profesional O si tú eres O representas a una empresa Quieres vender algún producto O servicio Eso es fundamental ¿Verdad? Que nosotros lo tomamos en cuenta Porque el material audiovisual Es mucho, mucho más consumido Que simplemente algo estático Hoy en día En las redes sociales Que son como nuestro medio principal Para distribuir nuestro contenido Y vamos a ir dándoles Algunos tips también Con algunas aplicaciones ¿Verdad? Si tienen algunas Incluso algunas preguntas Nosotros se las vamos a ir Contestando Ahí los chavos Nos vamos a dar Nos van a dar la pauta Para que Para que podamos contestarle ¿Verdad? Exactamente Exactamente Entonces Bien lo dijo Mauricio Ahorita Si ustedes tienen preguntas Acerca del tema De cómo editar videos Vamos a tocar un poquito La edición de videos Por celular Y también ya Un poquito más adelante Nos vamos a A meter A la edición de videos Por desktop O por escritorio Hablando de escritorio Nelly Tu un pido No pasa nada Vamos a dejar que nos hable De lo que hablamos En el Amatox anterior Nelly ¿Qué fue lo que aprendimos En el Amatox anterior? Para que le recordes A la gente Si no lo vieron ¿Qué fue lo que tocamos? Bueno, bueno Después de este pequeño Después de esta pequeña Falla técnica ¿Verdad? Estos son todos los riesgos De grabar desde casa Miren Uno se atreve a todo Bueno En el programa anterior Nosotros vimos Cómo editar fotografías Desde aplicaciones En nuestro celular Y Mauricio Nos recomendaba Tres aplicaciones Muy buenas Que nosotros Podríamos explorar Para editar La fotografía De hecho Hicimos Un reto En el cual Cada quien Usaba una aplicación Y probaba la fotografía La verdad La que yo usé Me gustó muchísimo El programa pasada Vimos Editar fotografías Hoy vamos a ver Edición de videos Ya que Desde casa Estamos Pues Haciendo Muchísima Arte ¿No? De fotografía Videos Etcétera Y subiéndolos A nuestras redes sociales Cabal Cabal Perfecto Entonces Nos decía ahorita Mauricio Pues que Que él ha ido Evolucionando En esto Y bien importante Hablábamos de eso O sea que la práctica Es 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 lo importante En ese sentido Mauricio Tiene un canal En YouTube Así que Aparte de ser Editor de video Productor También es encargado De toda la producción Audiovisual De nuestra agencia Y También tiene su canal En YouTube Entonces para todos Esos YouTubers Mauricio Contanos un poquito Otra vez Para los que nos están Viendo de nuevo Esto O sea sobre tu canal Que hacen en tu canal Y Si hay algo Hay algo que ellos Puedan aprender Sobre Sobre edición de videos En tu canal Sí Justo como lo comenté En el programa anterior En el canal Comenzamos haciendo Algún Tutorial De ilustrador Porque en ese momento No habían Algunos tutoriales Porque Lastimosamente Como Como que no hay ¿Verdad? Mucho contenido Meramente como de la herramienta Solamente pagando cursos Para que te enseñen A manipular la La herramienta Como tal Entonces decidí Como en el 2012 Subir como mi primer video Que hasta el día de hoy Es el más visto Y es un tutorial De cómo editar Video De cómo editar Cómo utilizar Ilustrador Perdón Luego Fui avanzando Y fuimos creando Más contenido Y actualmente Si estamos sacando Ya Tutoriales Referente Al área audiovisual Incluso A efectos de video A cómo manipular Nuestro sonido Cómo poder hacer Tal vez Algunas buenas Transiciones Etcétera Etcétera Entonces en mi canal En YouTube Simplemente ustedes Me buscan Como Mauricio Blandín Y ustedes van a encontrar Algún contenido Que pienso Que les va a servir Si les interesa Esta área Se los reitero Siempre trato De tener Como una orientación Bien Entre básica Media Para que Todas las personas Que tal vez no tengan Un conocimiento muy amplio De las herramientas Puedan aprender Sin ningún problema Perfecto Muy bien Aprovechamos entonces Que bueno Aprovechen Todos los que están aquí Si conocen a alguien Que está animado Como para Para hacer Alguna especie De De vlog De video O Que está interesado En iniciar su canal En YouTube Ahorita Es el momento Para agarrar los tips Para hacer Una buena edición De video Así que Compartan esta publicación Compartan este live Ahorita Vamos a ver Nelly Si hay Si nuestro público Conectado Por ahora Exactamente De igual manera Chicos Recuerden Dejarnos Sus preguntas Aquí en el chat ¿Verdad? Y nosotros Estaremos Haciendo Mauricio Por los momentos Nos saluda Daniel Troches Saludos a Daniel Saludos a Gracias por estarnos Viendo Mi sobrino Ahí Viendo el programa Saludos también A Harlin Isaac Vásquez A Pelor Tega Muchas gracias Por ver el programa Y también A Isa López Muchas gracias Por estar viendo El programa Chicos Y por estar interesados En apoyar La matriz Bien Excelente Entonces vamos a Bueno Mientras se conectan Todos los demás Pues vamos a Entrar un poquito En materia Y pues esto La dicción de videos Yo como 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 alguien Que se desarrolla En el marketing Digital Pues No es No es Extraño decir Que el video Ahorita Está Es uno de los contenidos Que más está Pegando En redes sociales Así que Es algo que recomiendan Los estrategas Community manager Todos estos Expertos en contenido Entonces Decidnos Mauricio Como en una En un A grosso modo Como en un global Que Que significa La edición de video Que es la edición de video Que conlleva Y todo esto Ok La edición de video Es Una de las tres partes De la producción audiovisual Como tal Precisamente Es la última etapa De la De la producción Porque ya es la parte Donde Uno ya se siente Como Se sienta Perdón A trabajar todo Todo el material Que ya se ha producido Entonces Para que entremos En contexto Un poquito La producción audiovisual Se divide en tres partes Como lo comento Que es la preproducción Que es cuando nosotros Nos sentamos A crear nuestro guión Escribir Y es como a planear Todo Pero escrito Ok Definimos ahí El storyboard Todo lo que tengan que ver Para nosotros Como planear Que es lo que vamos a hacer A la hora de pasar A la segunda etapa Que sería la parte De producción Como tal En la parte de producción Ya es cuando se va a campo A grabar Ya es cuando se va a filmar Con actores Con todo lo que nosotros tengamos Incluso si es una producción pequeña Entonces lo que nosotros hacemos Es ya grabar meramente Y ya por último Pasamos a la parte De postproducción Que es la parte De edición Como tal En esta parte Cada una de las partes Que les he mencionado Anteriormente Son bien amplias Y obviamente Esta no se descarta La parte de edición Si es muy amplia Porque en esta área Hay mucha especialización Más Si nos basamos Ya en el séptimo arte Pues en el cine Ya es como El trabajo que se hace Ahí Ya ahí Es como bien dedicado Cada una de las personas Que trabajan En la parte De postproducción Ya trabajan personas Que trabajan meramente Lo que es el audio Lo que es El retoque De color Lo que es Los efectos visuales Edición meramente Entonces Esto es lo que envuelve Toda la parte de edición Como tal ¿Verdad? Yo decirlo de una manera Como general A ver Mago Repetimos otra vez Las tres componentes Para que No se nos olvide a nadie Ok Ok La parte Las tres etapas Serían La preproducción La primera Preproducción Ok La segunda Es la producción Y la tercera Sería la postproducción Ok Perfecto Me imagino Que dentro De la Bueno Como mencionabas Dentro de la preproducción Está lo esencial Que es En sí De qué va a tratar Lo que es Lo que nosotros Vamos a grabar En este caso Correcto Y dentro de este Mencionabas el guión Entonces ¿Qué debemos De considerar Al momento De esta preproducción? O sea ¿Qué elementos Y cómo podemos Ir preparando Cada elemento De una forma Práctica? Ok Por ejemplo Si nosotros Queremos grabar Un cortometraje Por ejemplo Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es como sentarnos Y escribir Una Un pequeño historia Un relato De lo que nosotros Vamos a hacer Entonces por ejemplo Nosotros Queremos grabar Un cortometraje Por ejemplo De que vaya Del coronavirus Por ejemplo Entonces lo que nosotros Hacemos El coronavirus En casa Por ejemplo Hay un tema En específico Porque eso Si tiene que ser O sea Tenemos que ser Como bien aterrizados En lo que nosotros Vamos a exponer O lo que nosotros Vamos a escribir Antes Entonces una vez Que nosotros Tengamos el material Lo recomendable Si nosotros Somos como Bien amatero En esto Es como tal vez Socializarlo Con algunos amigos O al pariente Familiares Para que nos den Como su feedback Como su retroalimentación Para que nosotros Sepamos Que es lo que A ellos le gusta Tal vez Entonces después de eso Nosotros ir afinando Lo que sería La parte del guión Y ya cuando nosotros Lo tengamos listo Ya sería Pasar al guión técnico Como tal Y ya que el guión técnico Es como definir Exactamente El lugar Donde se va a grabar Si es en interior Si es en exterior Si vamos a ocupar Una cámara Pero reitero Esto ya es como Para hacerlo Mucho más elaborado Como ya Dirigido más Como para cine Entonces Para trabajar Lo del guión Meramente Sería trabajar Lo que sería Lo que sería Sentarse Como les digo Definir muy bien Que es lo que Ustedes quieren Llevar A sus A sus A sus espectadores Por medio Del guión Entonces El guión es como La columna vertebral Yo siempre he dicho Que las tres áreas Son súper importantes Obviamente El guión La preproducción Es la raíz de todo Sin eso No podemos saltar Las tres etapas Serían como lo ideal Para tener un material Como tal Pero hay veces Que en muchas ocasiones Simplemente Se hace en caso mismo Y pasamos directamente A la parte de producción Reitero En un En un entorno ideal Lo principal sería Guiarse por un Por un guión Y luego pasar Ya a las otras Dos etapas En cuanto a Bueno De lo que dijiste Ahorita Me resurgieron Muchas Muchas preguntas Definitivamente Que el guión Es como algo En el que vos Te basas Para Para poder Ser una edición Pero digamos Esta gente Bloggers Ellos Ellos también Por ejemplo Alguien que está En Instagram Por ejemplo Y que igual Hace stories Editadas Imagino que igual Tienen un guión Van por la calle Caminando O sea Y el guión No necesariamente Tiene que ser Como una cosa Escrita O sea Es algo Que vos Ya tenés Pensado Hacer Desde el momento En que vas Caminando En una playa Por ejemplo Estás viendo El atardecer Entonces vos Ya vas Pensando Como que Ah voy a hacer Un estudio Aquí Y voy a hacer Esto Desde ese momento Eso puede Considerarse Un guión O un guión Ya es como Que algo Súper escrito O puede Considerarse Como una Inspiración Para Sí 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 No Definitivamente Recuerden Que eso Es lo principal Pues La idea Como tal ¿Verdad? O sea Como el momento Que a uno Le viene Por eso Por eso Es recomendable Tener una libretita Ahí Cuando uno Está durmiendo Abajo de la almohada Porque cuando Tal vez se levanta A las 3 de la mañana Con la idea Millonaria Entonces ahí No mal Escribe uno No O sea Lo ideal Reitero Es eso Pero en el mundo En el mundo Bueno En el En el medio actual De los Influencer Muchos no trabajan La parte del guión Reitero Hay muchos otros Que sí Ya cuando entran A una etapa Tal vez Ya Ya de vivir Netamente De esto Pero al inicio Conozco mucho Que ellos Van mucho Al improvisado A lo que salga En el momento ¿Verdad? O seguían Por las tendencias Que están en el momento Pero Pero sí Conozco muchos otros Que también Trabajan todo Bien estructurado Con sus guiones Con sus Con sus guiones Técnicos También Para definir Qué cámaras Utilizar Lentes Luces Etcétera Etcétera Entonces No es que es Como Fundamental Para Para trabajar O para iniciar Pero es lo ideal Obviamente Que ustedes Conozcan todo esto Ok Y yo Otra preguntita Lo siento Con esto Es como algo Bien importante Hasta Hasta qué punto Vos como editor O las personas Que editan Pueden influir En el guión Para favorecer La edición del video O sea Ustedes pueden influir En alguna parte Por ejemplo Del guión O el guión Es intocable Y ustedes Tienen que irse Por ahí Mira Para favorecer La edición del video O sea Obviamente O sea Como para que Vos ya estás viendo Cómo vas a Cómo vas a animar esto O cómo vas a hacer esto Pero decimos Ah pero mejor sería Si esto Y le das como un tweak Al guión No sé si se puede O hasta qué punto Lo puedes hacer Soy sincero Y lo repito En un escenario ideal Eso sería lo mejor Porque sería O sea Recuerden que Hay mucha En muchas ocasiones Siempre hay como Muchos comentarios Eh Tal vez que chocan Con respecto a que A que Ah por ejemplo Si están todos Los del equipo de edición No se va a poder Obviamente Porque nunca se va a llegar Como a un acuerdo Pero definitivamente Yo creo que si Si se pudiese dar Como algunos consejos En cuanto En cuanto a eso O sea Yo creo que sería Lo ideal Lo ideal Pero Normalmente Normalmente No Un editor No influye Porque ya el editor Prácticamente lo que hacen Es como darle Todo el material en bruto Como te lo repito En nuestro caso Por ejemplo Nos pasan El material Grabamos el material Nosotros mismos Luego lo pasamos A edición Entonces nosotros Nos encargamos De todas las etapas De la De la De la postproducción ¿Verdad? Lo que es Si en caso Colorización Efectos Todo lo que tenga Que ver con la Pero 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 no O sea En este caso Te lo reitero Es poco común Que pase Pero sería lo ideal A ver Una vez Estando en la Parte de Preproducción Y teniendo Nuestro guión Listo Aquí dentro De esta Se puede decir Planificación Organización De lo que Queremos hacer Estamos considerando También El espacio Adecuado Qué tipo De filtro Vamos a usar Si vamos A usar Transiciones Etcétera Esto es Parte De la La preparación Del guión O está Dentro De la etapa De Si 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 Ya O sea Cuando ya Trabajamos Nosotros La parte Del guión Técnico Nosotros Definimos Algunas Cosas Verdad Si Definitivamente Pero El director En todo Caso Estamos Hablando En un Escenario Ya Profesional De Cine El director En todo Caso Es el que Está A cargo De todas Las áreas Y él Es el que Se sienta Al final Con Con el Editor Para Para Definir Algunas Algunos Detalles Definitivamente Les reitero El guión Es la columna Vertebral Para poder Para poder Definir Bien la Estructura De lo Que se Quiere Aquí Podemos Decir Que una Forma Como Básica Que podemos Hacer Desde Casa Yo he visto Muchísimos Así como Stories En Instagram O cuestiones Así Por ejemplo De consejos O de chistes Etcétera Yo creo Que desde el Momento Que Planificamos Ah Ok Voy a Decir Este Chiste O voy a Decir Este Consejo Motivacional Porque Estamos Desde casa Y no es De ser Negativos Y no vamos A transmitir Buena vibra Voy a Decir Decir Esto Lo voy A Decir En este Espacio De la Casa Con Voy a Buscar El Tipo De Iluminación Pongo Una Lámpara Por Acá Préstame Una Lámpara Por Allá Voy A Poner Mi celular De Esta forma Yo creo Que Ahí Es Como De Una Práctica E Improvisada Podemos Hacer Una Pre Producción Sin Sin Querer Mira Esa sería Prácticamente La Parte De Si Solo Lo Tenemos Como Idea Si Pero Si Ya Comenzamos A Grabar Ya Para que Nos quede Claro La Parte De Pre Producción O sea Al inicio Es la Parte De Planificación Mera Mera Listo Ok Y Metámonos Ya Al Cuando Estamos Ya Dentro Del Programa O Si El Programa O La Aplicación Ya Más Adelante Vamos A ver Qué Tipos De Aplicaciones Podemos Usar Ya Sea Móviles O En Escritorio Para Poder Editar Entonces Qué Ajustes Son Los Que Generalmente Se Tienen Que Hacer Ya Hablamos Del Guión Pero O sea Y De Que El Guión Pues A veces Entre Entre Más Flexible Sea Pues No sé Si es Mejor O Peor Pero Si Queda Determinado O sea Que El Editor Tiene Que Estar En Todo El Proceso De Pre Producción Y Post Producción Pero En Cuanto Ya Estando Vos Tienes Instrumentos Y Con Lo Que Vas A Trabajar Cuáles Son Los Ajustes O sea Aparte Como De Lo Más A Lo Que Es Pidado Yo Por Ejemplo Como En Windows Movie Maker Como Que Pegar Dos Videos Y Ponerle Un Texto Pero Imagina Que Más Allá O sea Como Esos Videos Que Mirábamos En Youtube Que Son Como Dedicatorias Que Es Una Canción De Camila Y Al principio Sale Para María Mi Amor O Algo Así Y La Luna Y De Esos Memes Que Eran Como Todos Como Todos Hemos Que Salían Abrazando Pero Bueno Es Otro Tipo De Ajustes Se Hacen Acaba De Salir La Parte Curse Y Ayer Flor Ortega Acordándose De La vez Que Grabó Un Video Curse Lamentablemente Nunca Pude Hacer Eso Pero Pero Bueno Después De Hoy Se Pueda Y Es También Lo Que Nos Están Viendo Así Que Ánimos Sigan Compartiendo Con Sus Amigos Entonces Mauricio La Pregunta No sé Si quedó Clara La Pregunta Más 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 alimento, elemento si quieren agregar algún poquito si quieren agregar algún elemento o algo por el estilo o algún efecto especial por ejemplo, o algún defecto especial entonces ya teniendo esto claro, nosotros pasaríamos a lo que sería ya la parte del audio, como se lo mencionaba fuera de de live la palabra, por eso lo dice audiovisual la parte del audio es fundamental en esto, y ustedes pueden hacer la prueba, ustedes pueden irse a YouTube y buscar un video de mala calidad en el video, pero si tienen muy buen audio, ustedes van a quedar a escucharlo porque el audio es una parte fundamental, o sea, es como lo primordial que se tiene que tener, mucho cuidado con esto, y luego pasamos a la otra prueba que sería, váyanse a YouTube igual, pero busquen un video con un audio de mala calidad y aunque tengan muy bonitas imágenes, ustedes se van a ir porque es mucho mucho más aceptable tolerar un mal video que un mal audio entonces por eso hago hincapié en esto la parte del audio es fundamental ¿verdad? entonces luego de tener el audio ya listo ya igual con la música de fondo que nosotros queramos poner y todo el tema que reitero en el canal en el canal voy a hacer pero en el canal también tenemos algunos videos referentes a esos hablando un poquito sobre sobre este tema de de los blogs entonces yo creo que es fundamental luego de que nosotros ya tengamos todo el material cortado los efectos visuales que nosotros queramos agregar y la música agregada ya solo sería prácticamente la parte de la exportación la parte ya cuando convertimos el video como tal de las aplicaciones de edición que hay un montón de aplicaciones ya para tener un producto final como tal excelente oíme me parece que para fines de que la gente pueda entender o sea un poquito más nos mantengamos con este ejemplo o sea más adelante vamos a hablar como de de un poquito de más cosas sobre la edición de video pero me parece que mantengamos este ejemplo entonces uy mande voy a interrumpir este momento en el que estás tan emocionado pero me gusta la producción que es el momento de nuestro Lama Challenge así que la producción uuuh Lama Challenge uuuh ok Nelly ¿de qué se trata este Lama Challenge? este Lama Challenge va a ser sobre una historia así es vamos a hacer un guión vamos a ya vamos a hablar de vamos a hacer una historia cada quien mira agregándole un elemento yo puedo iniciar diciendo estoy sentada y después menciono el nombre y aquí quien va entonces no sé si nos ponemos un orden o nosotros decimos aquí definamos ahorita comenzamos y dejemos a Mauricio en medio y yo de último y así vamos rotando armando la historia ahora mi pregunta es cada cosa que mencionemos de la historia hay que repetirla ¿no verdad? no ok ok simplemente no podemos repetirla ok ok y la historia va a continuar hasta que termine el Lama Talks o tenemos algún tiempo límite uy comentar esta historia así que comenzamos desde ahora tiene un minuto un minuto ok ok es que se está entrecortando a mí se me está entrecortando un minuto hijo yo ya empecé ay pero no escuché porque te entrecortaste ¿qué dijo? dije un viernes me levanté muy de mañana y estaba lloviendo ok un viernes muy de mañana y estaba lloviendo me levanté en la mañana y estaba lloviendo ok voy yo no espérate creo que eso fue lo que agregó Nelly o no sí 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 o sea ahora voy yo ahora voy yo luego me fui a lavar la cara y fui a buscar una semita con café y desayuné y me alisté en lo que estoy saliendo de mi cuarto ya me lo digan lo obvio espérate deja que cada uno va a dar su parte como quiera ok y cuando salgo de mi cuarto se me aparece un genio anaranjado con pantalones rojos y lo primero que le digo es que esa combinación no se hace porque no se ve muy bien para ser un genio al final lo que me importa es que el genio me cumpla los tres deseos y uno sea y uno sea que me conceda dos más o sea que ya no quería solo tres deseos quería cinco deseos y el primero era tener mucha felicidad no el primer no no estás poniendo atención el primer deseo era más deseos pues sí entonces yo dije yo dije ya te vamos a alegar espérate hoy sí aleguemos vos dijiste mi deseo escúchame vos dijiste mi deseo es tener dos deseos más entonces yo dije ya no tengo dos ya no tengo tres tengo cinco o no está bien está bien porque asumimos que ya tenemos tres de entrada el primer deseo es tener felicidad o sea me quedan cuatro ok 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 producción me está producción me está hablando y me está diciendo jeffrey ortega concentrado porque está diciendo cállenlo cállenlo ahora pongamos bueno ahora digámosle a la gente por qué hicimos este 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 esta actividad bien este este es una dinámica muy buena pues para poner a a a trabajar esos engranajes de la creatividad en la en ya sea ustedes están creando alguna alguna historia para una para algo que están escribiendo para para un plan que tengan en cuanto a que que necesiten ser creativos o creativos perdón o que simplemente están trabajando en lo que estamos hablando ahorita que es en la creación de un guión y de un video entonces con esto pues es una una especie de brainstorming entonces no ocurren cosas por en el brainstorming no hay ideas locas todo se toma y y se arma alguna historia y pues de ahí parto entonces esto es para 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 poner a andar un poquito su creatividad así que así que no sé me la saqué de las mangas eso Mauricio o te referías a que no explique la match challenge para las personas que no 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 en cuanto a la actividad está bien está bien o sea al final es eso verdad que nosotros nos pongamos a pensar en realidad y que miremos que en un minuto nosotros pudimos construir una historia de 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 ciencia o sea al final es eso verdad ponerse a pensar debatir con algunos amigos tirarse la pelota para que nosotros nos podamos inspirar incluso antes de sentarnos para sacar nuestro guión perfecto excelente perfecto y ahí dicen en el chat Nelly sabe verdad Jeffrey Ortega uno de nuestros espectadores mire hablando hablando de los espectadores voy a aprovechar a saludar a los que se nos han unido últimamente saludos a René de Madrid un saludo René de Madrid gracias por estando viendo siempre déjame dar este saludo a mí déjame dar este saludo vamos a saludar y darle un fuerte abrazo a María José Urrutia verdad les acompaño también aquí en su su live ella es parte de Andes y está comenzando ahí unos lives de maquillaje por eso últimamente no voy a decir me arreglo porque siempre me arreglo pero me maquillo ahí inspirada en María José Urrutia mire yo voy a decir que camino toda chancluda saludos a María José saludos a Melba Pineda que nos está viendo saludos Melba gracias por estando viendo a Wilmer Alvarado Wilmer un saludo ya saben me debes un escudito me debes un escudito de celda así que decirles una vida que me debes un escudo iliano Isaac Paz lo dice saludos chicos y a ti muy especial mi querida Nelly Núñez Isaac Paz lo mira como la como la consciente diablo siempre María Sagrario Aguilar dice excelente chicos gracias María Michael que ya lo saludaste que este es fan tuyo a Michelle Melgar gracias Michelle Melgar por ver el Frank Nelson que divertido escribir historias la verdad es que sí es es genial ya cualquier historia pues escríbanla o sea si tienen ideas siempre escríbanlas creo que Mauricio hace esto nosotros también tratamos de escribir las ideas para que su mente no se queden aquí porque si se quedan se van por ahí al subconsciente entonces escriban sus ideas y después regresan y ya sea o sea tal vez si no terminan su idea ahorita se les puede ocurrir o sea el final después se van a la playa o van a la pulvería y mientras están viendo para arriba se les ocurre y listo o a la tienda donde sea que nos estén viendo así que gracias a todos por seguirnos compartan este este live para que más gente pueda ver y para que más gente sepa sobre edición de videos y también si es primera vez si es primera vez que usted está viendo un Lama Talks lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales en en bueno para seguirnos tiene que seguir las páginas de Andes Dev en Facebook y en Instagram puede encontrarnos como Lama Talks en YouTube así que lo invito a que nos comience a seguir y nos dé pulgar arriba así que bueno sigamos ya seguimos 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 ok entonces bien ahorita que estamos hablando de redes sociales y cosas así ya sabemos que Mauricio es 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 youtuber y y crea contenido genial yo lo he visto yo sí lo recomiendo voy a meter una pregunta que tenía para el final pero lo voy a meter aquí hasta YouTube te permite editar videos por ejemplo si vos subís un video te permite editar videos o sea de alguna forma o sea imagino que no no es aquella gran herramienta o no lo sé porque no sé si YouTube que tan grande sea las herramientas que te permite editar entonces si nos puedes hablar un poquito de eso sí sí justo lo que lo que la ventaja que tiene actualmente YouTube es que tenemos incluso recursos dentro de la misma plataforma o sea me refiero a audio la aplicación nos da nos da música sin copyright si nosotros queramos meterla directamente a lo que sería la edición de nuestros videos para que no nos no tengamos problema en las redes sociales por eso entonces también si nosotros subimos nuestro video nuestros videos y queremos agregar algo o queremos simplemente quitar algo lo podemos hacer desde desde esa herramienta entonces es una herramienta básica en realidad no es obviamente como un programa que instalamos en nuestro computador independientemente si es Mac o PC pero sí podría sacarnos de alguno de alguno otro apuro de algún apuro excelente siempre bueno siempre bueno ahora ahí está usted tocando esos bigotillos lo siento como gato la gente que me conoce la gente que me está viendo sabe que consiento mucho mis bigotitos ok ahora Mauricio entonces mira hay hay distintas plataformas como mencionábamos antes están los los youtubers están los los bloggers que se quedan en en instagram por ejemplo o sea que simplemente hacen hacen contenido para instagram hay algunos que se quedan en un blog aparte que no sean redes sociales está agarrando mucho mucho auge ahorita tiktok entonces para esto hay un solo formato de video o tenemos alguna alguna paleta por así decir o muchas opciones de formatos de video especial para cada cosa contando un poquito sobre el formato que los videos deben tener para ese ok bueno anatómicamente digo anatómicamente porque nuestros ojos están colocados de forma horizontal nosotros los videos los miramos o las televisiones están diseñadas de forma horizontal por eso verdad y todos los videos están porque lo miramos mejor o sea tenemos más rango al momento de nosotros mirar un video de forma horizontal obviamente verdad incluso cuando se graba se tiene un rango mayor pero esto no se descarta el hecho de de trabajar videos verticales y esto ha venido todo a revolucionar porque simplemente pasamos un tiempo increíble en nuestros celulares o sea lo que nosotros miramos en nuestro celular como tal es increíble y el y el hecho voy a mostrar aquí con mi celular el hecho de hacer esto a la gente le da hueva le parece incómodo o sea simplemente hacer esto a la gente incluso a veces le incomoda porque es mucho más fácil simplemente ver un video así de forma vertical entonces los formatos hay un montón de formatos de en lo que sería la parte de video para que nosotros podamos editar pero ya depende en realidad de donde nosotros lo queramos exponer el material como tal entonces por ejemplo si queremos hacer un Instagram stories entonces vamos a grabar todo vertical pero si queremos grabar un cortometraje que incluso hay como hay en Alemania hay un hay un festival de cortometrajes verticales sí 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 o sea es algo bien loco pero pero o sea no es obviamente como para todo el público porque tal vez hay personas que no sé o sea la cuestión del formato no es algo que te va a sesgar para para ser creativo aclaro yo creo que la creatividad más bien te amplía para poder trabajar los formatos que vos querás entonces los formatos más comunes que nosotros tenemos son los a partir del HD no me voy a quedar en los más bajos pero a partir del HD que es el 1280 por 720 ya son ya son números en pixeles luego pasamos al Full HD y luego ya pasamos a las otros en las televisores por ejemplo que actualmente ya están 4K 8K 40K no hasta 8K hasta 8K entonces luego de eso eso serían como los formatos más más estándar por así decirlos o en los que normalmente se trabaja la parte de lo que sería el video ok fíjate Mau que ahorita en redes sociales tenemos una pregunta la hace Patricia Moreno y nos dice ¿por qué y cómo puedo hacer más tráfico de mi video de YouTube en Facebook puse un video en Facebook y tuve mucha aceptación pero después hice otro directo de YouTube y está estancado dice ¿hay algún truco para alguien que comienza? uy lo agarraron yo creo que o sea en cuanto al contenido meramente en cuanto al contenido meramente si es que la parte ya hay que aclarar algo y es que si tenemos que tener en cuenta yo les voy a contar una experiencia en algún momento cuando yo trabajé un tiempo independiente yo me acercé a una empresa de unos chicos muy buenos ellos trabajamos hasta hasta cierto punto algunos videos independientes yo les ofrecí mis servicios y les dije le voy a trabajar la parte de las redes sociales no 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 tranquilo nosotros trabajamos las redes sociales que nosotros les entendemos y solo es de meterle ahí dinero y ahí llegamos a la gente por eso no hay problema yo no quise insistir porque es bien difícil como digo siempre convencer a un convencido entonces yo no quise insistir en ese en ese punto pero al punto que quiero llegar es que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros queramos vender o promocionar por medio de nuestras redes sociales tiene que tiene que tener como un objetivo bien claro con lo que nosotros hagamos independientemente si es un arte como tal o si es un video obviamente yo siempre recomiendo a las personas o a las empresas que trabajen toda la parte audiovisual ya sean videos como tal porque eso tiene mucho más engagement pues o sea eso atrae mucho más a la gente pero reitero ya en cuanto a ya no sé responderme esta pregunta yo no sé si sería como como revisar lo que la persona hizo anteriormente y lo que hizo actualmente para ver qué fue lo que lo que pasó en eso sí bien Patricio tal vez en mi experiencia que tengo en cuanto a esto Facebook y YouTube son canales diferentes y la gente está ahí por diferentes razones entonces puede que sea por eso yo siempre recomiendo cuando se sube un video a YouTube YouTube no es una red social o sea que la gente está tanto tiempo en como en Facebook o sea en Facebook la gente si está un montón de tiempo se puede pasar horas ahí pero si la gente entra en YouTube pues es es porque va a buscar algo para un momento específico entonces entonces si cuando subas tu próximo video entonces lo ideal para mí es anunciarlo anunciarlo en todos lados bueno yo he visto que Mauricio siempre hace esto el YouTube de Mauricio siempre que va a subir un video lo anuncia por todos lados incluso hace un pequeño preview en Facebook para que la gente lo mire entonces y después lo remite ok váyanse a mi YouTube y ahí va a estar completo entonces le das como como un pequeño agasajo a la gente con un pequeño bocadillo de tu de tu contenido entonces ah querés más entonces vamos vámonos a YouTube entonces entonces va por ahí la gallina dice aquí aquí está comentando Frank Nelson uno de nuestros uno de nuestros televidentes dice creo que también depende que las personas están un poco más familiarizadas usted déjeme en paz dice creo que también depende que las personas están un poco más familiarizadas con Facebook ya tener gente en YouTube es cuando de verdad sos fan de tu materia yo creo que sí en este caso sí definitivamente hay muchísimo más audiencia en Facebook ¿verdad? y creo que también algo adicional como decía Jeffrey es que compartir un video de YouTube en la plataforma de Facebook permite que las personas que ya te conocen en Facebook vean tu material en YouTube entonces definitivamente tienes la razón gracias a ustedes por hacer sus preguntas y sus comentarios ajá sí solo agregar algo más sí solo agregar algo más y es el tema de la constancia sean constantes sean pacientes y sigan subiendo su contenido teniendo y créanme que eso de poco a poco va a ir creciendo así funciona en YouTube así funciona en YouTube normalmente perfecto bien no sé bueno se me olvidó el orden que llevábamos para las preguntas pero voy a hacer una yo vaya entonces es una no nadie se dé cuenta que todo está planeado todo lo llevamos bien aquí usted ha probado como el drama mi drama en el guión que era que se me cayera la cámara eso estaba planeado era un rompe si eso era para que la gente se riera y dijeran anda mira esa chava anda mira ese video que le cae todo ahí terrible la pregunta es Mauricio hay alguna yo imagino que sí pero quiero que nos amplíes un poquito más o sea para mí la respuesta es sí pero quiero que me amplíes la diferencia entre editar para una para una empresa y si te ha tocado editar para una persona que es emprendedora es decir o sea que es como la persona sola como marca entonces imagino que hay alguna diferencia editando para para una empresa grande como para una persona que se quiera hacer un nombre entonces cuál es la diferencia si lo has trabajado si no pues cuál sería como tu consejo para un para un emprendedor me entiendes o sea que quiera así como como Patricia o sea que quiera adentrarse como en la en la vaina del video y la edición del video pues fíjate que lastimosamente la respuesta es no o sea no no hay diferencias yo usted puede estar asumiendo mire el experto es él el experto es él no en realidad no deberían de haber diferencias eso es como un consejo de mi parte incluso ustedes no porque al final recuerden que es un hombre el que están exponiendo como como editores o si son ustedes mismos que están trabajando su producto aún así más trabajo tienen que meterle a ese a ese video lo adecuado sería no tener ninguna diferencia en mi caso yo yo si yo me siento con una persona y definimos un trabajo ese trabajo tiene que tener los mismos estándares de calidad que los puede tener tal vez si trabajo con la coca en algún momento entonces o sea yo he trabajado con empresas con instituciones financieras por ejemplo aquí con muchas instituciones financieras y he trabajado para 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 pequeñas o medianas empresas y la calidad de los videos son iguales o sea yo siempre reitero trato de mantener como un estándar de calidad para que mi trabajo me me hable por mí pues y que no digan como no o sea porque te o sea yo yo siempre he dicho que si uno se compromete hay que trabajarlo con 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 los mismos criterios independientemente quien sea muy bien yo estaba equivocado Mauricio Mauricio tenemos una pregunta para ti diste Nelson Frank Nelson yo sé que no va mucho al tema pero ¿qué capturadora utiliza Mauricio? se ve muy nítida su imagen mire o sea que Jeffrey no estoy utilizando una capturadora no estoy utilizando una capturadora pero esa es la intención utilizar una capturadora si se quiere comprar una capturadora hay una marca que es de el gato que es es muy buena es buenísima pero ahorita estoy utilizando una cámara una webcam es una Logitech que es una HD y lo que me ayuda mucho es es el internet porque considero que tengo buena subida y la iluminación que aquí estoy como me siento como pollo rostizado porque tengo bastante iluminación aquí tengo una una luz aquí tengo otra luz sí no la iluminación no es porque yo tengo un foco justo encima y y y y y y y y bueno 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 ahora entremos a lo que es las apps Mauricio que apps recomendás para edición de videos ok por donde le gustaría que comience por celular o por o por escritorio por computadora celular yo digo que como yo decía más bien que comenzara por las de escritorio para que se quedara más tiempo con las de celular ah pues lo que vos querés me lo digo te voy a ser honesto te voy a ser honesto el el en realidad hay muchas muchas más aplicaciones para celular para para computadora pero vamos a comenzar con celular con con celular con celular ¿les parece? va ok porque Patricia Moreno acaba de escribir y puso celular ok vamos a comenzar con con el celular entonces hay una aplicación que hace un par de meses la la lanzó bueno ya creo que lleva como un año en realidad no estoy seguro pero creo que lleva un par de meses y hace que hace un un mes la probé justo con una solicitud que me entró y que buenísima aplicación que es Adobe Rush es Premiere Rush está tanto para Android como para como para Apple entonces en cualquiera de los dos celulares ustedes las pueden descargar lo único que tiene esta aplicación es que la pueden utilizar tres veces de forma gratuita completamente ya si pasan las tres las tres etapas gratuitas tendrían que pagar la aplicación que creo que son es una es una es un pago mensual que se hace pero si ustedes trabajan y están iniciando en esto yo creería que que vale la pena invertir esos 10 dólares porque es una aplicación mundial o sea es súper intuitiva y si nunca has editado nada o si e incluso si ya tenés un conocimiento previo aunque sea básico se te va a facilitar mucho porque la aplicación es simplemente con o sea ustedes con taps simplemente pueden ir haciendo todos los cortes que quieren agregando más videos y tenemos otra aplicación que sería Pixar de igual manera esta aplicación tiene una forma pagada y una forma gratuita la forma gratuita es que les queda la marca de agua cuando ustedes exportan su video como tal o sea cuando ustedes convierten su todo el material que están editando lo convierten para ya un video como tal mp4 les queda la marca de agua si ustedes la tienen de forma gratuita entonces esa es la única desventaja pero reitero si ustedes quieren iniciar lo que pueden hacer es trabajar con con Pixar ver cómo es el flujo de trabajo si les gusta si les llama la atención pueden pasarse a lo que sería ya el Premiere Rush que quede claro que es Pixar ¿verdad? no Pixar sí Pixar no sé si tenemos los enlaces igual en lo que Mauricio estaba estaba hablando de las aplicaciones producción puso las 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 aplicaciones ahorita están poniendo los enlaces en los comentarios para que usted vaya y descargue las aplicaciones y las explore excelente también en pantalla están los o se pusieron o no sé los los íconos de las aplicaciones para que para que los puedan descargar ok y ahora yo ya había mencionado una pero obviamente creo que es la más básica de todas la del Windows Movie Maker eh quiero aclarar que no hice un video o sea que la vez que la probé no hice video de Camila con los con las imágenes emo sino que yo hice no yo lo que traté de hacer fue una un video para el equipo de rugby que por cierto quiero mencionar de manera especial que porque uno de nuestros espectadores Michael Aguiriano hizo la aclaración que también es fan o sea que sí es fan de Nelly pero que también es fan mío y dice que yo soy el mejor medio scrum de rugby nacional muchas gracias que lindo entonces vamos a comentar verdad que yo aquí anda ahí de aparentoso que es parte de la selección nacional de rugby verdad sí o no sí eh y vamos a comenzar el proceso de 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 selección ahorita este año pero pues por la situación y muy pronto se va a venir muy pronto se va a venir un un Lamar Talks hablando de rugby así que no se lo no se lo pierda eso va a estar eso va a estar buenísimo ok Mauricio aplicaciones para o programas para desktop o no sé si hay en línea o tienes que descargar siempre para tu escritorio después del momento de una resistencia de jefe está bueno está bueno está bueno hay que estos momentos se aprovechan mira fíjate que la ventaja de la familia de adobe porque la aplicación la premier rush es de la familia de adobe es que es que si ustedes tienen la aplicación para escritorio si ustedes por ejemplo están en un evento y les urge un video entonces pueden comenzar a recortarlo en lo que sería el celular y lo guardan y automáticamente se les sincroniza en la computadora y pueden seguirlo en la computadora trabajando entonces el premier rush también está para escritorio las aplicaciones que les voy a mencionar ahorita hay una que es bueno que es utilizada mucho por los por los coloristas por las personas que trabajan meramente lo que sería la parte del color de los videos es DaVinci Resolve esta es una aplicación que es gratuita y es completa o sea no tiene nada que envidiarle a otras aplicaciones que trabajan meramente lo que es edición es buenísima la pueden buscar es de la se me va el nombre de la marca como tal de la empresa que distribuye esta aplicación pero ustedes simplemente ponen DaVinci Resolve y les va a aparecer en internet de forma gratuita nosotros en Andes utilizamos el Adobe Premiere porque nosotros trabajamos con muchos elementos de otros programas y además que el programa el Premiere como tal es compatible con todas las aplicaciones de de Adobe entonces por ejemplo si yo quiero arrastrar directamente un archivo editable de After Effects a Premiere lo puedo hacer sin ningún problema un archivo de Photoshop o de Ilustrador lo puedo arrastrar directamente y puedo ir trabajando sin ningún problema porque son compatibles entonces a mi criterio este es el mejor programa reitero porque yo a mí me gusta trabajar como las cosas en cada uno de los programas si estoy trabajando ilustraciones en Adobe Ilustrador si estoy trabajando algún fotomontaje en Adobe Photoshop y así sucesivamente para agilizar lo que sería el trabajo como tal la última aplicación que voy a mencionar es para para Apple que es Final Cut es otra aplicación que es buenísima es una aplicación que es muy buena incluso conozco muchos editores que son muy pros que trabajan con esta aplicación entonces si ustedes pueden tener cualquiera de estas aplicaciones créanme que que van a al final van a obtener un resultado muy bueno de casualidad el Da Vinci Resolve es de Blackmagic Design ese era el que ese menos ese menos el Blackmagic es una marca que crea cámaras para cine como tal entonces ellos decidieron sacar un programa para la gente que comprara como sus cámaras pero después lo ampliaron y ya comenzaron tienen una una forma de pago pero a diferencia de las aplicaciones de celulares este no les deja ninguna marca de agua el programa gratuito como tal entonces ustedes pueden trabajarlo es muy bueno reitero y se utiliza más para la parte del color incluso las personas que trabajan en Premiere exportan el material y luego trabajan lo que es el color en Da Vinci porque el programa les permite hacer unas cosas increíbles wow pregunta Patricia Moreno si Da Vinci Resolve es mejor que Final Cut yo creo que mencionaste que Final Cut es para IOS o algo así sí 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 Final Cut es para Mac pero Da Vinci también se puede utilizar en Mac yo sinceramente a mí muchas esa es como una de las preguntas igual como la cámara por ejemplo que cámara es la mejor yo creo que les voy a ser honesto y ahí es cuestión de ustedes dónde se sienten mejor con el programa yo lo que hago es que trabajo todo lo que es edición reitero en Premiere en Premiere y luego si tengo que retocar meramente el color me paso a Da Vinci pero es por lo que les digo o sea yo ya estoy acostumbrado que trabajo todo lo que necesito todos los elementos que necesito del video como tal los trabajo de manera independiente en cada uno de los programas para obtener como un mejor resultado al final pero cualquiera de los programas que tú elijas para trabajar que elijas para trabajar o sea van a ser o sea yo creo que es cuestión de práctica al final y los dos son muy buenos excelente excelente y para ibas a decir algo no 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 hay problema ok para para principiantes o sea por ejemplo alguien como yo tengo un amigo que quiero comenzar a a entonces él me pasa preguntando Mauricio a mí a mí ese a mí ese comentario me suena como cuando hablemos de Pedro pero es para Juan ¿verdad? sí pero es para Juan es para ser un amigo fíjate yo tengo un amigo fíjate que hacía video cursis con dos ositos en un corazón ahí para ser chava yo tengo un amigo fíjate entonces está estaba de preguntar está preguntando para principiantes vos recomiendas también Chirosol o sea es como es como bien fácil de entender y todo esto o mejor otro en realidad para principiantes como tal cualquiera pueden utilizar o sea los tres programas al inicio eso sí el premier trae como muchas ventanas el programa entonces se mira como como un poco abrumador porque uno lo mira y dice como que wow ¿qué voy a hacer aquí? pero la verdad es que incluso la última versión si ustedes pagan la mensualidad de Adobe las últimas versiones ya si no me equivoco la del 2019 ya trae una ventana que es de learning es como de aprendizaje entonces la aplicación es muy buena porque te dice como te dando consejos principiantes principiantes desde cero entonces desde la 2018 2019 si no me equivoco ya trae esa pestaña y ustedes se meten ahí y van a ver como como todos los los pasos para si venís comenzando super excelente bien entonces ya estamos a una hora de programa este creo que ha sido más largo así que vamos a ir cerrando gracias a todos los que se los que se han quedado con nosotros los que se han ido uniendo así que ya vamos a cerrar y vamos con el siguiente o el la última ya para terminar etapa de nuestro Lama Talks y que es el verdadero y falso que vamos a poner a prueba a una audiencia ya estamos con el verdadero y falso entonces para la gente que no nos ha visto es muy simple nosotros le hacemos aseveraciones o una especie como de oraciones preguntas a Mauricio y él nos comenta si es verdadero o falso si él lo considera verdadero o falso y nos explica por qué él tiene que justificar su respuesta así como nos salía en los exámenes de historia y de estudios sociales en nuestra infancia entonces ¿quién comienza Nelly? voy a comenzar voy a comenzar yo en esta ocasión voy a ser imperativa también impositiva bueno solo se puede editar un video si hay un guión falso falso porque en muchas ocasiones en el mundo real la exigencia tal vez es muy grande o sea y tal vez te piden como por ejemplo los videos de un evento de un evento entonces si te piden como ir a filmar ir a documentar un evento es bien difícil llevar un guión porque a veces en los eventos como tal es cierto que ya se tiene como una agenda de lo que va a pasar en el evento pero eso no te determina que tal vez pueda salir algo improvisado o simplemente pueden cambiar de planes o tal vez no le llegó a alguna persona por ejemplo entonces en ese caso es por eso que es falsa la respuesta porque siempre tenemos la opción de trabajarlo en el momento o sea producir el material en el momento y luego pasar directamente a lo que sería la parte de edición sí me gustaría resaltar algo y es que por ejemplo en este tipo de material en este tipo de videos ya cuando nosotros grabamos tenemos la ventaja o mejor dicho tenemos como que identificar qué es lo que más resalta de este tipo de videos por ejemplo en la parte de eventos como tal sabemos que la persona más importante tiene que salir en el video una introducción tiene que salir en el video y el cierre por ejemplo tómate las personas etcétera etcétera entonces es como como una guía súper resumida para que ustedes tomen en cuenta al momento de grabar material que tal vez no lleve un guión perfecto perfecto mi pregunta o mi aceleración mi suposición como usted le quiere decir ¿necesita o necesito una hora mega especial para editar un video o para hacer edición de video depende de qué esto que sería vamos a ver esto sería verdadero y falso vamos a ver yo me voy yo me quedaría yo me quedaría con con el verdadero si necesitamos una computadora medio buena para poder trabajar la parte de edición de video a pesar de que venimos iniciando si nosotros solo vamos a cortar y colocar imágenes si necesitamos una computadora medio buena que nos ayude porque la última parte de la edición que es la parte de la conversión del material eso le exige bastante a la computadora entonces obviamente si ustedes vienen iniciando no es que se van a comprar una computadora de 2000 dólares no sino que tal vez una computadora les repito que les permita por lo menos una computadora que sea no tan básica pero que pueda por lo menos trabajar trabajar no sé de manera un poco más relajada lo que serían los trabajos tal vez no sé tal vez por mi es una buena recomendación creo para aclararla tal vez por mis redes hablar creo que tengo incluso un video en mi canal hablando de algunas computadoras que computadoras comprarse o como armar una computadora para presupuesto creo que por ahí lo tengo si no está pendiente por hacerlo bueno voy yo voy yo la edición de video es para todo tipo de emprendedores y personas sí no sé si lo mencioné en el en el en el programa anterior pero si lo mencioné lo repito yo creo que los profes cualquier profesional no importa emprendedor profesional empresario lo que sea si viene iniciando yo creo que tiene que tener algunos elementos o algunos algunas habilidades bien bien pendientes que tiene que aprender porque tal vez no tenemos el presupuesto para pagar una edición de un video a un editor entonces yo les diría aprendan a diseñar aprendan a editar videos aprendan a manejar redes sociales y la más importante aprendan a vender luego de tener todas estas créanme que por lo menos para iniciar ustedes no van a necesitar de invertir por lo menos al inicio porque obviamente luego ya después si es necesario pero para iniciar yo creería que que es es falsa es falsa la respuesta ok voy el formato más efectivo para dar a conocer nuestros videos o para hacer nuestros videos es el formato horizontal es falso es falso porque ahí depende de la audiencia a la que nos queramos dirigir entonces por ejemplo si nosotros estamos trabajando más en Instagram y nuestro contenido es más vertical entonces obviamente nuestros videos tienen que ser verticales pero si nosotros queremos hacer un documental que se va a exponer por ejemplo en una exposición o si lo vamos a mandar a medios tradicionales ya sea a una televisora o incluso en YouTube por ejemplo aunque en YouTube también se puede trabajar vertical pero a lo que me refiero es que si lo queremos hacer si nuestro mercado es dirigido para las personas que están donde los videos se reproducen de manera horizontal por ejemplo en Facebook entonces lo adecuado sería trabajarlo de manera horizontal si es en Instagram trabajarlo de manera vertical o cuadrado ok necesito un celular de súper alta resolución para obtener buen material necesitas que perdón no escuché necesito tener un celular de súper alta resolución para lograr tener un buen material ok vamos a decir de que es es falso porque actualmente los celulares incluso que creo que cuestan 2000 empiras ya te permiten hacer una 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 edición en tu celular como tal entonces yo diría de que es falso es falso porque no necesitamos un gran celular no necesitamos el último iPhone ni el último Android para trabajar un material en nuestro en nuestro dispositivo verdad si no tenemos una computadora que nos permita sacar un material hagámoslo de nuestro celular para iniciar reitero lo importante es que ustedes como lo dije en las historias comprendan que la edición como tal o mejor dicho el material audiovisual es fundamental para para exponer sus servicios o sus o sus o sus productos excelente excelente bien eh última pregunta y esto si querés lo puedes hacer bien bien así no es tanto verdadero y falso pero lo podemos hacer verdadero y falso en cuanto al uso de plantillas para para editar las recomendadas si no el uso de plantillas de video para para hacer algún video si yo las recomiendo es o sea mil veces recomendable porque te van a ahorrar un tiempo increíble o sea los efectos que ya traen y todo el tema la desventaja que traen estas plantillas es que tenés que tener un conocimiento un conocimiento medio avanzado de las aplicaciones porque a veces son un poco engorrosas los todo lo que traen las plantillas para poder editarlas como tal pero mil mil recomendado perfecto muchas gracias esto fue verdadero y falso así que bueno gracias a a a morirse por contestar eh pues creo que vamos a darle una última ojeadita a los al si tenemos preguntas Nelly o algo así no sé no me fijas bueno dice dice René Madrid que viva el rugby considero sí que viva el rugby mire y también vamos a saludar que parece a mí me parece que no la saludamos a Yadira Salinas un saludo para Yadira Salinas gracias por estar por eh estar viendo nuestro programa y comentar que el día de hoy se han mantenido en 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 sintonía con nosotros casi veinte personas y eso es para nosotros un súper súper avance así que lo agradecemos cabe recalcarlo gracias por aguantarnos mire y y bueno yo sí quiero mandar un saludo especial que no lo leí eh saludos a Miriam Mesa Campos eh a a y a toda la familia eh Mesa Campos y Campos Mesa por allá en la poderosa nación del norte como siempre que nos quieran excelente saludos que más saludos a a a a creo que Joche se acuerda eh José Hernández me parece por ahí vi que que se conectó a Santa se acuerda de Santa usted ahí está uy mire de Santa Claus aunque usted no nos crea nosotros somos amigos de Santa somos amigos de Santa Claus sí a Gerson González gracias por vernos eh también a Silvia Moncada gracias por estar volviendo Silvia comparta por favor el live a Kevin Silva mira Kevin nos está viendo Alejandra gracias por vernos a Guadalupe 14 gracias por estarnos viendo compartan ahí se conectó alguien que dice Gurún uy gracias por vernos a todos eh Patricia gracias por tus preguntas Patricia y a Frank Nelson por por la por la interacción Frank dice no sé si estás de acuerdo vos ahí eh Mauricio dice que eh 8 GB de RAM mínimo por cuestión del render y la edición como tal en cuanto a imagino que habla en cuanto a materia en cuanto a a capacidad de la computadora para el momento de iniciar de editar perdón de editar sí 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 o sea ya o sea si venimos iniciando mínimo mínimo pero lo adecuado serían 16 mínimo lo adecuado mínimo serían 16 eso es como si no tenemos como más presupuesto con 8 ni modo pero si si tenemos un poco más de presupuesto dejarlo en 16 y y obviamente un procesador medio bueno para que nos ayude también a a trabajar lo que sería la computadora la ventaja por ejemplo de las Macs es que casi en todas las Macs en todas las computadoras laptops e incluso las computadoras de escritorio no vamos a tener ningún problema para editar eso es una súper ventaja la ventaja es que yo sé que son un poco costosas pero las versiones del 2012 para arriba le sacan de apuros perfecto y saludos a Cecilia Romero que me me la salte por ahí gracias por vernos a Cecilia saludos Cecil portate bien Cecilia ánimo y bueno yo creo que ya con esto Jeffrey podemos comenzar a hacer nuestra despedida del programa de hoy que opinas sí pero antes los que vieron nuestra historia saben que tenemos una sorpresa ¿verdad? tenemos algo nuevo en Andes Dev entonces algo que se nos que que adicionamos o que sumamos a nuestra familia de contenido al 404 Lama a Lama Talks ahora tenemos el nuevo blog de Andes L A así que Lucien me va a ayudar ahorita con una presentación especial del nuevo blog de Andes y después les hablo yo ya retrasaba de Caldo ¿no? vale con el transforme en el video listo eso fue un pequeño sneak peek una pequeña ojeadita de lo que ustedes van a encontrar en el blog de Andes si ustedes se pierden por alguna manera porque porque ni modo el tráfico o porque estaba en otro lado o porque se les acabó la batería de celular lo que sea no pudieron ver la edición las ediciones de Lama Talks pues ya lo van a ver en formato de artículos por escrito en el blog de Andes entonces ahí van a poder ver el contenido si se perdieron como de alguna pregunta o de algún consejo que dimos que que les pareció súper importante y se los vi anotarlo no tenían cómo anotarlo pues ahora pueden entrar al blog perdón al blog de Andes blog.andes.la si no me equivoco así es blog.andes.la mire que he creído que he creído porque ahora tenemos blog y lo que hablamos ahora queda también ahí que genial súper entonces esto es un súper blog dale dale un súper blog excelente bueno ya nos pueden visitar y con esta súper noticia igual los invitamos que nos están viendo hasta el día de hoy y a las personas que nos están viendo pero no siguen nuestras redes sociales a que sigan Andes Dev siempre lo ponemos en la descripción de nuestros videos a que sigan la página de Andes Dev a que sigan el Instagram de Andes Dev y también a que sigan el canal de YouTube Lama Talks y pueda darle pulgar arriba a todos nuestros videos no solo es de que los vean también denos pulgar arriba y déjenos su salud también entonces ahora entremos al blog y miremos qué contenido tiene Andes Dev tanto de nuestros dos programas entonces muchísimas gracias por el día de hoy acompañarnos buenísimo Mauricio como siempre él es un experto en estos temas y le apasiona y me encanta así que con esta me despido nos vemos en un próximo Lama Talks y antes antes de terminar dos cositas Mauricio donde te pueden encontrar la gente por si quieren ampliar un poquito en cuanto a adición de video tu contenido y todo esto en YouTube principalmente me pueden encontrar como Mauricio Blandín ahí hacemos videos casi toda la semana casi pero la intención es hacer directos todos los domingos para hablar siempre de algunos temas relacionados incluso con el tema del business con los clientes en toda esta área que es súper importante entonces vamos a estar hablando de eso en mi Instagram también me pueden encontrar como Mauricio Blandín y en Facebook estoy como Mauricio Blandín Multimedia que ahí pueden encontrar también un poco del contenido del que hacemos a mí solo me queda agregar que muchas gracias a los dos muchas gracias a todo el equipo Gaby a todo el equipo le mando un fuerte abrazo a Angie a Dennis allá hasta allá sí ánimo ánimo súper y definitivamente les agradezco a todos los que estuvieron hoy les mando un súper abrazo espero que se encuentren muy bien y bueno aprovechar este tiempo que estamos aquí para que salgamos de esta cuarentena con la cabeza así de tanto aprender exacto sí 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 bien entonces gracias a Mauricio por atender a nuestra invitación los invitamos a ustedes a que nos nos sigan en el próximo Lama Talk en el que vamos a hablar de ilustración digital entonces para todos aquí los que se quieren animar a empezar a ilustrar a hacer diseño de ilustración o sea si esto tiene un poco de diferencia entre diseño gráfico o ilustración lo vamos a aprender todo esto con un experto obviamente siempre traemos expertos en el tema y chequeen el blog hemos hablado de luz azul hemos hablado de calentamiento global hemos hablado de ayúdame Nelly porque no me acuerdo hemos hablado también sobre el tema que está ahorita resonando todo el día que es COVID-19 también hemos hablado sobre edición de fotografías desde nuestro celular y próximamente también estará nuestro video sobre edición de video y hemos hablado de teletrabajo también así que para que para que lo chequeen en el blog y o si no en la en el YouTube de Andes gracias a todos buenas noches buenas tardes que tengan un feliz fin de semana y pasenla bien nos vemos la próxima nos vemos a la próxima la 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 creen que estás loco esta vida es para soñar crees que el reto es alto mientras más alto estés más lejos puedes volar la 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 ve más allá de lo que puedes imaginar despierta tu curiosidad tu mente tu ingenio encuentra tu inspiración en canciones en libros en frases o en la matos